La Asociación de Consumidores Bancos va a honrar su promesa y va a presentar su demanda en marzo. Tenga la información que ha pedido o no la tenga. Y claro, porque bastante poco pudo sacar el limpio de la audiencia en el 25 juzgado civil, instancia en la que Bancos pidió que se exigiera a Metrogas que transparente la tarificación aplicada a sus clientes en 2012 y 2013. Lo que hicieron hoy día es entregar documentos llenos de tachados, donde la información que se pide se oculta. Y por lo tanto, no hemos quedado satisfechos con esta diligencia. Es por esto que pedirán una nueva instancia ante el tribunal y confirmaron una demanda colectiva para marzo. Todo esto ocurre justo un día antes de que el Tribunal de la Libre Competencia se pronuncie sobre la solicitud realizada por el alcalde de Maipú de fijar las tarifas del gas. Según expertos, la posibilidad de que esto ocurra sería inédita, aunque no imposible. Sería la primera vez que se fijan tarifas. Hoy día se fijan tarifas, pero solo en Magallanes. Fundamentalmente porque ahí los precios del gas natural, ¿no es cierto?, es bastante bajo comparado con los sustitutos. Lo más difícil sería compensar a los usuarios, ya que esto no existe en la actual legislación, aunque viene incluido en el proyecto de ley que el Ministerio de Energía envió al Congreso para tarificar la distribución de gas por redes. El estudio encargado por el gobierno hace unos meses reveló que Metro Gas tuvo 11,4% de utilidades en 2012 y 16,9% en 2013. Ambos resultados por sobre el 11% de rentabilidad máximo que se permite en este servicio regulado, algo que la empresa ha negado anteriormente. A partir de esos ingresos, ¿no es cierto?, uno podría llegar a determinar cuánto es el adicional, ¿no es cierto?, que cobraron, o sea, podría ajustar, ¿no es cierto?, esos ingresos para que le resulte el 11% de rentabilidad. Compensación que por ahora es sólo una aspiración, pero que podría ganar mucho de su base en lo que define al Tribunal de la Libre Competencia este martes. La empresa Metro Gas, por su parte, dijo que esperará la resolución y no se refirió al tema, al igual que el Ministerio de Energía. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.